Bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español, mi nombre es Esteban García y vamos a hablar de los test de la Fórmula 1 en Bahrain. Comenzamos. Ha terminado la pretemporada 2024 de la Fórmula 1, que tuvo solamente 3 días en el circuito internacional de Bahrain, donde va a arrancar el campeonato la próxima semana, en día sábado, recordemos, a partir de este año, debido al Ramadán, lo mismo ocurrirá la semana siguiente, con el Gran Premio de Arabia Saudita en las calles de Hieda, la segunda ronda del campeonato. En este caso, lo que nos atanía son los test, las pruebas que los 10 equipos de la Fórmula 1 han realizado en suelo Bahrainí, y el primer día lo tuvimos a Max Verstappen, bueno, dominando realmente, con un tiempo de 1.31.344, y nos asustó a todos porque le sacó más de un segundo a Landon Norris, que fue segundo, y Carlos Sainz con Ferrari quedó en la tercera posición, y todo el mundo se empezó a agarrar la cabeza, Verstappen va a volver a dominar, el Red Bull tiene otra vez un auto espectacular. Cambió bastante la mirada del tema, el segundo día de prueba, sobre todo con las tandas largas, y Carlos Sainz hizo el tiempo más rápido de los tres días de test, con 1.29.9.21, y su Ferrari se mostró muy rápido, tanto él como Leclerc han sido muy veloces a una vuelta, y han tenido aparentemente menos problemas de degradación de los neumáticos que la temporada pasada. Sergio Pérez fue segundo en el segundo día de pruebas, a 75 centésimas, el mexicano había tenido problemas por la mañana, tuvieron que trabajar en los frenos del Red Bull, y aprovecharon esa hora extra que tuvieron por la tarde, debido a otra vez, sí, otra vez, alcantarillas sueltas, en este caso en Bahrain, para quedar segundo, arreglaron el coche y pudieron volver a salir a pista. Después tercero quedó, Lewis Hamilton con Mercedes, un equipo que se sumó bastante poco, en los tres con su nuevo W15, el alerón que está siendo revisado por la FIA, vamos a ver hasta dónde es legalmente este coche, porque lo que dice la FIA es, sí, es legal el coche, pero hay que ver si cumple con el espíritu de la normativa. Esto hay que esperar seguramente, antes del primer gran premio, conoceremos más noticias. Lando Norris quedó cuarto, y quinto, Daniel Rechardo con LRB. Tanto él como Yuki Sonoda se han mostrado rápidos con la goma más blanda. Veremos en ritmo de carrera que lo que era la Fatal el año pasado no era precisamente lo más rápido. Y Williams tuvo problemas en los dos primeros días con ciertos fallos de fiabilidad y recién pudieron recuperarlo en las últimas horas de la segunda jornada con Logan Sargent, que se marcó 117 vueltas, un número bastante generoso, teniendo en cuenta los problemas que había presentado la escudería de Grob. Pasando al último día de pruebas, Charles Leclerc fue el más rápido con 1'30, 3'22, seguido por Charles Russell a 46 milésimas, apareció al final, pero solo al final. Zouan New quedó tercero con el Sauber a 32 centésimas, y después quedó cuarto Max Verstappen y quinto Yuki Sonoda. Muchos de estos tipos es verdad que se marcaron con la goma más blanda, es verdad que hay algunos equipos que no probaron las gomas C4 y C5, que se pusieron a disposición por parte de Pirelli, y sí que muchos equipos se concentraron en tandas largas, principalmente al final de la jornada 2 y de la jornada 3, sobre todo en la jornada 3 donde hemos visto a un Verstappen que le sacaba constantemente dos tres décimas, no solo con el neumático medio, sino también con el neumático más duro, y que ese ritmo era muy rápido, pero hemos visto también hacia el final un Leclerc muy consistente, que se degradaba menos el neumático, pero con cierta pérdida de rendimiento, y un Fernando Alonso muy consistente, bastante consistente con el Aston Martin, tanto él como el Lance Stroll han hecho muchas tandas largas, y por eso no aparecen dentro de los primeros, Alonso el último día terminó en la octava posición a casi un segundo del tiempo de Leclerc. Ciertamente es que los tiempos son un poco testimoniales en las pruebas de pretemporada, pero nos dan un pequeño indicativo de dónde pueden estar parados los equipos de cara al comienzo de la temporada 2024, que será precisamente, como ya mencionamos, en el circuito internacional de Bahrein 2024. Con un Verstappen rápido, un Pérez que bueno, no ha girado tanto como hubiera querido, evidentemente, el último día apenas 53 vueltas contra las 66 de Verstappen, ciertamente Red Bull fue uno de los equipos que presentó problemas, lo mismo también Williams y el resto de las escuelillas, a excepción de McLaren, que sí que estuvo mucho tiempo en boxe, revisando data y también mirando algunos problemas de fiabilidad, fundamentalmente nada evidentemente terminal en ninguno de los casos de los equipos, sí que han tenido que trabajar mucho tiempo en los boxes de cara a lo que es la jornada, por supuesto de entrenamientos libres que va a ser el próximo jueves, nada más ya en menos de una semanita que comienza la actividad. Se pueden sacar conclusiones apresuradas de las pretemporadas, como suele ocurrir, suele suceder que esto es así y que se sacan conclusiones que después no se terminan reflejando en la temporada, pero hemos visto el año pasado que Red Bull sacó mucha diferencia de entrada y puede ser que sea el caso este 2024 también con Verstappen muy consistente y rápido, fundamentalmente. Parece que Ferrari está un poquito más cerca, veremos si son esas tres décimas que consignaban la semana Helmut Marko, el asesor deportivo, y veremos también dónde está Storm Martin, en vuelta rápida, pero fundamentalmente también en ritmo de carrera, que en esto han sido muy buenos, si no tanto en clasificación en la última parte de la temporada. Veremos con qué nos sorprende Mercedes, Hamilton y Russell no han estado tan adelante, sí, es verdad, la planilla aparece en arriba en la jornada 2 y en la jornada 3, pero no se los ha visto tanto, veremos si es una especulación o si es que realmente Mercedes ha preferido trabajar en tandas largas también y concentrarse más en el ritmo de carrera que en el ritmo de clasificación y dónde estará parado el resto. Teníamos a Haas como el peor equipo, ahora, ciertamente, a pesar de no ser rápidos en la temporada pasada, ya habían arrastrado problemas desde el comienzo de la temporada y el problema se fue agravando, pero fundamentalmente tenían buen ritmo de clasificación a una vuelta, han llegado a Quali 3, pero en la carrera no eran competitivos. En este caso han completado 441 vueltas, es el equipo que más vueltas completó en los 3 días. Tenemos esa fiabilidad, se traslada primero a lo que son las carreras y ver si pueden estar cerca de la zona de puntos. Ya el equipo con Ayago Komatsu, en lugar de Gunther Steiner, dijo que no esperaban un gran año, evidentemente. Ferrari es el segundo equipo con más vueltas, han completado con 416, Red Bull tercero con 391 y después Sauer y Aston Martin con 379. Luego, Coppital Anomina, RB con 367, Mercedes 361, bastante menos que Haas, notablemente. Alpine 334, un equipo que parece que sigue trabajando de cara a la temporada, no se han mostrado ni rápidos ni consistentes, parece que va a ser otoño duro para los franceses. McLaren con 328 y Williams con apenas 299, fundamentalmente debido a los problemas del primero de los 3 días de test que han presentado tanto Alexander Albon como Logan Sargent. Recordemos que en este caso, en el tercer día, Sargent no giró y sí lo hizo Alexander Albon, a diferencia de la segunda jornada que sí lo hizo más Logan Sargent que Alexander Albon. Se ha terminado la pretemporada, las especulaciones se van acabando y se acerca el momento de la verdad, los tiempos que realmente valen y los resultados que van a definir quién va a estar adelante en la F1 2024. ¿Habrá sorpresas en esa zona media, zona baja de la tabla? ¿Venemos el revés dando ese salto de calidad que parece que asoma en la pretemporada? ¿Qué hará Alpine? ¿Qué hará Williams? ¿Qué pasa con Sauer? Haas parece que sí que está condenada al último lugar, pero bueno, nunca se sabe fehacientemente lo que puede pasar en pista, sobre todo porque no hemos visto fallos de fiabilidad. Ya hace un tiempo que la F1 esto es así, pero hay que esperar como siempre. a que los resultados dicten dónde está parado realmente cada equipo en este arranque de la temporada. Mi nombre es Esteban García y nos vamos a encontrar en un próximo video de Grande Premio en Español. Chau. Chau.